No es solo un vehículo, es una forma de vida, actitud desafiante y elegante a la vez, líneas robustas y dinámicas, diseño de vanguardia y tecnología de punta, una verdadera invitación a la aventura. No es solo un vehículo, es la nueva Renault Duster. Primero les quería mostrar un poco el nuevo diseño exterior. Un frente renovado por completo, más robusto y con parrillas cromadas. Como pueden ver, también mejoró notablemente su despegue del suelo, que ahora es de 237 milímetros. Los nuevos faros delanteros DRL LED en forma de C y con encendido inteligente le dan un look vanguardista, una nueva identidad. Por otra parte las llantas también están rediseñadas. Son de aleación, diamantadas de 17 pulgadas. Una belleza. Otra novedad del exterior son los guardabarros laterales con repetidor integrado. Un muy buen detalle. Y para cerrar con el exterior les quiero mostrar el rediseño de los faros traseros que le dan ese toque moderno y atrevido. La verdad, un exterior espectacular. Ahora se viene la mejor parte. Mientras les cuento algunos cambios del interior, nos vamos a probarla. ¿Me acompañan? La nueva Renault Duster cuenta con un interior completamente renovado. Nueva consola, botones de piano y tecnología TFT que garantiza una mejor calidad en la visualización del panel que fue diseñado para dejar todo a tu alcance. También podemos destacar el nuevo climatizador automático que mejora la visibilidad y facilidad de manejo de los controles de confort térmico. Sumado a esto, los nuevos asientos son mucho más cómodos y amplios, con un diseño exclusivo para el nuevo modelo. Por su parte, los acabados cromados del volante le dan estilo y elegancia, además de tener un montón de mandos al alcance de la mano. Y ya que estamos en el volante, les cuento que tiene dirección eléctrica que proporciona mucho más control y comodidad al conducir. Otra de las novedades que trae la nueva Renault Duster son las mejoras tecnológicas, desarrolladas para prevenir situaciones de emergencia, proteger y apoyar al conductor y los pasajeros. Empecemos por la principal. El motor. Es 1.6 de 16 válvulas con tecnología Smart Control Efficiency, que lo hace un vehículo potente y económico. La nueva multimedia también mejoró. Ahora es más intuitiva, con una pantalla táctil de 8 pulgadas y emparejamiento simultáneo de hasta dos smartphones. Además, te da la posibilidad de acceder al MVC con mucho más control y visibilidad para estacionar más rápido. Un detalle no menor es la Smart Card Access, que permite que tu auto reconozca la llave por proximidad y se desbloquee automáticamente. Otra mejora. Al limitador de velocidad, control de velocidad crucero y sensores de estacionamiento traseros que ya tenía, se le suman advertencia de punto ciego, como pueden ver acá en el espejo, cámara de visión trasera con guías de marcha atrás y la cámara de vista múltiple, que ofrece el punto de vista de cuatro cámaras para que no se nos escape nada mientras manejamos. Una frontal, dos laterales y una trasera. Y así de fácil cambias de una a la otra. La nueva Renault Duster también incorpora grandes novedades en seguridad, mejoras estructurales y de equipamiento que le valieron sus cuatro estrellas en la prueba Latin NCAP, que brinda a los consumidores información independiente y transparente acerca de los niveles de seguridad de los distintos vehículos del mercado. Algunas de estas mejoras son el control de estabilidad, que evita derrapes de forma automática en las curvas más complicadas, el asistente de arranque en pendiente, algo que para mí es clave, ya que facilita la aceleración en cualquier ascenso y superficie, y los anclajes ISOFIX para sillas infantiles en los asientos, para que los más chicos viajen aún más seguros y nosotros más tranquilos. Es importante también destacar la presencia de airbags tanto para el chofer como para el acompañante. Y por si fuera poco, también fue rediseñado el parabrisas delantero para mejorar la experiencia de conducción, la visibilidad y el ángulo de visión. Nada mal, ¿no? Bueno, ya vamos llegando al final. La verdad es que el placer ha sido todo mío, pero espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Para cerrar, les cuento mis últimas impresiones en cuanto al confort de manejar la nueva Renault Duster. Primero que nada, la mejora en la comodidad se siente, y eso se apoya en la accesibilidad, ya que el diseño del panel lo deja todo al alcance de la mano. Otra cosa a destacar es que cuenta con un baúl de 475 litros, el más grande de su categoría. Y por si esto fuera poco, los asientos traseros son rebatibles. Y tanto los asientos, ahora más ergonómicos que antes, como la posibilidad de regular la altura y profundidad del volante, agregan un plus en confort y espacio interno. Un verdadero lujo. Y como dicen por ahí, todo lo bueno tiene un final. Por acá me voy despidiendo de ustedes, pero me parece que con ella, me quedo un rato más. Nos vemos.